Año del cincuenta y nueve, presente lo tengo yo, murió Pancho Salomón, Juana López lo mató. Un 28 de noviembre, Pancho andaba de parranda, cuando llegó Juana López, dándole de puñalada. Cuando cayó Salomón, decían todos sus amigos, agarrerán Juana López, que llamó a su marido. Murió Pancho Salomón, perdió la vida en segundos, Juana López, su mujer, lo despachó al otro mundo. Comenta la policía, se lo ha tragado la tierra, ya muchos la hemos buscado, no sabemos nada de ella. Mírense de Juana López, las señales voy a dar, es una linda morena, que le gusta pagar mal.